Mi corazón se encuentra en llamas Entre disfraces, llanto y karma Estoy de pie, eso espero, no hay nada nuevo Hombro con hombro, señor pasajero Que nada sirve si no duele Que todo se convierte en nada Si llamas amor al compromiso de diciembre Le doy la espalda a los problemas Que no es tema, si no hace que me duela Que si sale, más caro tu disparo Es por el polvo de la bala y la chispa del combustible Mi virtud es no tomarme tiempo libre Que no hay chicos en el barrio hasta que suene el timbre El invierno no me cubre El verano no me tapa Es mi palabra Ya no busco nada El invierno no me cubre El verano no me tapa Es mi palabra Ya no quiero nada No sé dónde estoy parado Espero sentado No hay nadie a mi lado Más que mis dos vagos ¿Dónde te encuentras tú? Quiero viajar hacia Toulouse Te juro no es Cancún Aunque hace calor, nena Probé la miel ajena Y me supo amarga Liberé el rencor que me guardas porque me hiere Aún existe gente que me quiere Lo di todo Mis caricias sonoro Espero que encuentres mi tesoro El invierno no me cubre El invierno no me cubre El verano no me tapa Es mi palabra Ya no busco nada El invierno no me cubre El verano no me tapa Es mi palabra